Estamos muy contentos acá en el BID de recibir el primer seminario Humans, de la red La SEA de Economistos de América Latina dedicado a la migración. Presenté un proyecto sobre políticas de legalización de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y observo cómo estas políticas de legalización permiten acceso a trabajos, acceso al lenguaje, acceso a mejor vivienda, cómo el efecto de estas políticas permite más de este acceso. Estoy muy contento de haber venido a presentar acá un paper sobre el impacto en discriminación en las detenciones preventivas. Queríamos ver si hay evidencia o no respecto de que el sistema como tal detiene con mayor proponción a los migrantes. Va a ser un trabajo muy relevante para entender cómo ha sido el impacto de la migración y cómo podemos mejorar las políticas de integración de las personas. Los estudios e investigaciones ayudan a generar evidencia de los beneficios de la migración y de esa manera unas políticas públicas proclives a la migración son más fáciles de implementar.